Todos los días yo te busco en mi celular Veo tus redes sociales, te mando un whatsapp Ya vi la historia que subiste en Instagram ¿En dónde estás? Que quiero verte Oh, 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 yo solo quiero estocarte Yeah, 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 cada día baby Oh, 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 no te escapes, ven a mí A pesar de tu novia, sé que me quieres Me encantaron las rosas, tú juegas a esconderte A pesar de tu novia, tú quieres verme y yo te espero ansiosa Todos los días yo te busco en mi celular Veo tus redes sociales, te mando un whatsapp Ya vi que otra historia subiste en Instagram ¿En dónde estás? Que quiero verte Oh, 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 yo solo quiero estocarte Yeah, 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 cada día baby Oh, 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 no te escapes, ven a mí Todos los días yo te busco en mi celular Veo tus redes sociales, te mando un whatsapp Ya vi la historia que subiste en Instagram ¿En dónde estás? Que quiero verte Oh, 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 yo solo quiero estocarte Yeah, 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 cada día baby Oh, 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 no te escapes, ven a mí Oh, 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 oh Gracias.